Como todos sabemos Stay Free primero fue una canción de los Clash, pero en el 2006 con un grupo de amigos lo transformamos en un blog musical donde subíamos discos para que gente de cualquier parte del mundo se los bajara. Aunque a las discográficas, y sobre todo a Metallica, eso mucho no le gustaba. Unos años después empezamos también a entrevistar a músicos que admirábamos y la cosa se volvió así más interesante. El tiempo pasó, los blogs desaparecieron, las redes sociales y los estúpidos videos de reacción llenaron internet. Pero los músicos siguen ahí y me sigue interesando hablar con alguno de ellos. Este espacio busca ser una continuación de esa vieja buena época. Una charla con gente que me marcó, que me hizo feliz, que me hizo pensar y me cambió la vida de una forma u otra. Bienvenidos al podcast de Stay Free. ¡Suscríbete al canal! 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 cuando fui a comprar el cassette, el primer demo de embajada, que lo vendía el papá del bajista, el papá de cabeza, en una concesionaria de autos. Y había que preguntar, ¿viste? Por el cassette de embajada boliviana, te atendía alguien, te llevaba y te lo vendía. Era un cassette grabado, ¿no? Un TDK con una fotocopia blanco y negro. Me acuerdo de volver a casa después de esos primeros años de secundario. Yo supongo que era primero o segundo año. Y me acuerdo de ponerlo en un radiador que teníamos en mi casa. Me acuerdo de todo, cómo estaba la habitación, cómo entraba el sol, todo porque me partió la cabeza, ¿no? Entendía que la grabación era muy desprolija, muy casera. Me daba cuenta de eso. Era notorio, tampoco había que ser un genio. Pero entendí en ese momento que había algo que era más importante que todo, ¿no? Que todo lo que tenía que ver con la técnica, la grabación, esa prolijidad que uno está acostumbrado a escuchar en la radio. Y eran esas canciones y cómo estaban ejecutadas, cómo estaban cantadas con esa pasión, con esa pureza, ¿no? Eso me enloqueció. Y sobre todo me copó que eran... Sabía que eran vecinos de alguna manera, ¿no? Que eran pibes de ahí, de la plata, ¿no? Que se habían juntado y habían grabado eso. Y lo vendían. Y yo lo había comprado. Y de repente estaba escuchando la magia que sucedía ahí. Y después, viste, con el tiempo uno se da cuenta que quizás... Ellos seguramente no se daban cuenta de lo que estaban provocando un montón de pibes. Porque era como un juego, obviamente. Era como un ensayo grabado, básicamente. Y eso, nada, para toda una generación ahí en la plata fue muy importante. Para un montón de bandas que aparecieron después. Si hoy tienes que elegir un disco de tu vida que te cambió, digamos que es ese. Yo quiero decir porque, sobre todo, más allá de que me emocionaba y que me encantaba, me gustaba cantarlo, escuchaba uno y otra vez, me gustaban las canciones, me interpelaban. Había algo que era muy inspirador y era decir... Uno hacía el click en la cabeza de pensar... Bueno, estos pibes no son virtuosos con sus instrumentos. No tienen dinero para grabar en buen lugar. Así todos están haciendo esto. Y esto está generando algo muy poderoso, ¿no? Emocionar a alguien, aunque sea una persona. Y verlo así, ¿viste? Te motiva a decir, bueno, yo tampoco, no sé tocar, no sé cantar, no tengo nada, pero quizá puedo meterme en una aventura similar a esta con alguien, con algún amigo que quiera hacerlo. Y esa inspiración es muy genial, ¿viste? Es como muy directa. Porque vos podés ser fan de... ¿Qué sé yo? Ser fanático de Queen y te puede inspirar y podés salir a tratar de imitarlo, ¿viste? Pero es tan... Pero Queen no vive en tu barrio, tal vez. Queen no vive en tu barrio y es tan espectacular. Puse Queen como un ejemplo de algo más grandioso, ¿viste? Entonces, por lo menos en puesta, puesta de escena, por ahí hay cosas más todavía, ejemplos mejores. Pero esto que es tan directo, tan crudo, tan real, tan básico, pero en el buen sentido, obviamente te inspira más. Sobre todo si estás así, medio así, en la nada, ¿no? Con solo las ganas, ¿viste? Y después en el camino vas aprendiendo, vas aprendiendo los acordes que te faltan aprender, vas mejorando tu entonación o lo que quieras, ¿no? Lo que necesites para tu idea, tu proyecto. Eso para mí es lo más potente de todo. ¿Ahí fue que agarraste los instrumentos? ¿Después de eso fue tu buscando instrumentos? ¿Sabés que en mi casa mi viejo toca la guitarra? Y siempre hubo ese espíritu musical. Pero nunca hubo como una... Ni muchas ganas de aprender de mi parte, ni mi viejo de enseñar, ¿no? Entonces, era mi viejo se ponía a tocar. Que eso también, ¿no? Es una inspiración fuerte porque también, ¿no? Un pariente, alguien cercano también te motiva a decir, bueno, yo también puedo quizás tocar. Pero me acuerdo de eso, ¿no? De escuchar en bajada y decir, bueno, quiero aprender a tocar la guitarra. Y aprendí sobre todo con los chicos de la escuela. Yo viví en una escuela en La Plata que era de artes, de artes, que era mitad de artes visuales y mitad de música. Yo estaba en la parte de artes visuales. Entonces, no tenía nada que ver con la música. Pero compartíamos materia, todas las demás materias, con los chicos de música. Entonces, nos escapábamos. Nos metíamos en unos cuartitos que tenía en la escuela en un anexo, donde habían cuartitos así, acustizados, con pianos y cosas. Vos podías pedir unas guitarras y tocar. Y ahí aprendí, ¿no? Me acuerdo de aprender el acorde de Fa, el primero que aprendí. El único que sabía, y eso lo iba trasladando, ¿no? Era básicamente, sabía un acorde y con eso, que, claro, vos lo trasladás y sirve para toda la guitarra. Puedes hacer todos los acordes con ese acorde. Que es como toca Joey Ramón, básicamente, ¿no? Hace el acorde con cejilla y lo va trasladando a toda la guitarra. Entonces, con ese acorde, que para un principiante es el más difícil, ¿no? Porque ocupa mucho dedo. Hay que usar el índice, apretando todas las cuartos. Es difícil para un principiante, pero era el que yo más practicaba. Entonces, después me salía fácil. Entonces, tocar punk rock me salía de taquito. Y con eso era feliz y podía tocar cualquier canción. Y era aprender eso, aprender canciones de los Ramones, aprender canciones de Ataque, Dos Minutos. ¿Ahí empezaste a ir a ver bandas? Sí. Me acuerdo de ir a ver Embajada, de ir a ver a una banda platense, que era como una especie de clásico con Embajada, que era acción directa. Pero era un punk más aguerrido, ¿viste? Menos melódico, ¿no? Era como una especie de ponerle más Sextpistol, por decirlo de alguna manera, y la Embajada era más Ramones. Me acuerdo de eso, de escaparme. Mi vieja no me dejaba salir de la noche, esos primeros años. Acción directa era en un garage de una casa de alguien, ¿no? Y había armado un escenario muy básico, un sistema de sonido, y era el Bocasucia, que era el cantante, revolcándose, haciendo un show espectacular. Toda la aventura, ¿viste? Ya escaparme de mi casa, que me tenía que guiar porque tenía que cuidar a mi hermano. Pero bueno, me iba un rato al centro, nos metíamos ahí con mis amigos al sótano, éramos 20 como mucho, ver esa experiencia, ¿no? De estar ahí, todo como, todo clandestino, ¿no? Ya la aventura era excitante, no recuerdo si me emocionó alguna canción de esa noche. Pero todo lo que estaba pasando ahí era espectacular, y eso también, ¿viste? Como parte de la educación y de lo que te inspira a la hora después de, también de querer tener una banda, tu propia banda, hacer tus canciones. Esa era la época que Embajada tenía, me acuerdo yo, con las primeras que había Embajada, te sacaban el cartel como el de Gaba Gaba G, de los Ramones, que tenían el cartel de Embajada, ¿cuál era? Como Embajada de las lecciones, creo decir. Sí. Y te pusieron, era como estar ahí, viendo el CVG, ponen, ¿eh? Pero era viendo a Embajada, Flema, que sea. Sí, Embajada tenía mucho eso, ¿no? Mucho del tributo a Ramones, de salir con las camperas de cuero, después se la sacaban, los movimientos arriba del escenario, el cabeza y Kuntaku, que era el guitarrista y bajista, hacían los pasos para adelante, se iban para atrás, Juli Barrolaza también hacía sus movimientos, yo y Ramón, y era espectacular. Y era una cosa muy, a mí me fascinaba eso, ¿no? Porque era un claro homenaje, ¿no? Muy directo, pero a la vez era algo que se hacía mucho en aquella época, ¿no? Lo hacían también las bandas, las bandas rolingas, hacían lo mismo con los Rolling Stones, ¿no? Básicamente. Entonces se hacía mucho, mucho género, esa cosa de la imitación, pero, no sé, yo ahora lo veo con otros ojos, en ese momento no se veía como algo trucho, ¿viste? Oye, claro, la Ceci es como, no, no, pierde seriedad, pero en aquel momento era distinto, era como una cosa de, de repetición, pero que siempre tuvo también el rock and roll, de sus inicios hasta ahora, de ciertas cosas que son lugares comunes que se van repitiendo. Acá era directo, era obvio, y era un homenaje, y era como una cosa así como muy de, un homenaje medio, como de fan, un poco infantil, pero en buen sentido, y era muy emocionante, ¿no? Y también, este, hoy hay tanta información, y tanta, nos llega tanto de todos los artistas todo el tiempo, que en aquel momento esos homenajes también servían como para, como un atajo a ese, a ese otro lugar, ¿no? ¿Viste? Era ver a la embajada y decir, bueno, pero tiene estas cosas de los Ramones directas, que por ahí no las veías, sino era porque ibas a ver a los Ramones, porque venían, pero si no, hoy por ahí esa cosa, no, parecería raro ya con estos tiempos donde estamos más cerca, por lo menos digitalmente, de cualquier artista. Vos, fan, vamos a decir, fan hardcore de embajada, cuando salió el primer disco de embajada y escuchaste que el sonido cambió, porque salió el primer disco de embajada, el primer disco de embajada no es lo mismo que los vemos, hay otra cosa, ¿qué te pasó hoy? ¿Te enojaste como muchos, nos enojamos o no a vos? No, no, la verdad que no me enojé, pero vi, pero entendía que sonaba más pop, que sonaba más prolijo, y que todo ese enamoramiento que te reescribí recién, viste, uno lo defendía también, todo ese sonido crudo, sucio y prolijo, y acá, viste, llamaba la atención al principio, y me acuerdo de un comunicado que había en la página de embajada donde explicaban, viste, porque había que explicar a los fans que estaban enloquecidos, y había algo que estaba muy bueno, no sé cuán pensado estaba, pero decía, quédese tranquilo que es lo mismo de siempre, decía más o menos así, no con estas palabras, pero si lo escuchan varias veces el disco, se van a dar cuenta que es lo mismo de siempre, pero con, y eso está bueno, porque pasa mucho eso en la música en general, que hay muchas bandas que se preocupan por el cambio, que está muy bien, y que por ahí no cambian tanto, viste, es como una cosa de producción, y que la esencia está ahí siempre igual, me gustó ese análisis, viste, porque yo después escuchaba el disco una vez otra vez, y así, son las canciones siempre, tienen estos arreglos, este teclado, estas cosas nuevas, pero la esencia está intacta, y no, no, y me encanta, me encanta el disco, y me encantan todos los discos, los que salieron después también, que todavía, viste, fueron cambiando más el sonido, incluso el disco doble, que tiene temas acústicos, acompañé esos cambios, esa maduración, por decir una palabra, no me gusta mucho usar, pero para marcar una especie de recorrida en el tiempo, y cambio, de todo lo que hizo Juli, y lo que hicieron los chicos. Por la pandemia en el 2020, fue el momento que las bandas empezaron a tocar como en su casa, por esto no poder tocar en vivo, que vos hiciste un Coquín Rock, donde vos tocaste como Santiago Motorizado, y tu lista de temas, fueron básicamente temas de expulsado, de mal momento, de embajada, de ataque, de flema, de dos minutos, algunos de las liga menores, algunos tuyos, pero fue básicamente, temas viejos, que decidiste rescatar de ahí, y por ahí, una plataforma así, como que, para que te vea un montón de gente, decidiste hacer ese pequeño homenaje, a bandas de los noventas, fue como, el Pan Rock de los noventas, por Santiago Motorizado, una cosa así. Es que hay muchas canciones que, lamentablemente, no sé cómo, cómo mirarlo, porque lo miro con, no sé, yo para mí, todo ese momento, para mí fue glorioso, y me interpeló tanto a mí, me atravesó tanto, en aquellos años, que para mí fue algo, inmenso, pero para todos, y no fue así, en mi mente, pasó algo que, en verdad, estaba pasando eso, y por otro lado, la apuesta era, la gente escuchaba los piejos, para haber subido otra cosa, digamos, y yo me acuerdo, me peleaba mucho, en ese sentido, en aquella época, en La Plata, era muy rolinga, una ciudad muy rolinga, en los noventa, y por otro lado, estaba sucediendo esto, que para mí, era una revolución, y después, cuando se cortaron algunas cosas, se generó el mito, ¿viste? Pero el mito, nunca acompaña a la realidad, por decirte un ejemplo, el mito de Enrique Espinosa, es muy grande, o es grande, digámoslo, pero yo, cuando fui a Abra Flema, éramos 50, digamos, ¿entendés? Entonces, hay algo que sucede alrededor, que en su momento, no generó tanto, digamos, ¿no? Yo creo que la vez, que más gente vi en un show de Flema, fue cuando ya no estaba Ricky, creo que en el homenaje, en Cemento, está recontra, media explotado, como nunca había estado, Cemento, yo había ido a Abra Flema mil veces, pero a su vez, lo ves a la distancia, y era un Cemento lleno, no era un Luna Park, No, no, total, total, eso fue cambiando mucho, eso a nivel general, incluso ahora creo que después de la pandemia, también hubo como un salto, pero bueno, eso es otro análisis, ¿no? Porque también, se llenan muchas cosas ahora, pero, toda la cultura Under, siempre le costó, ¿viste? Le sigue costando, ¿no? Ahora Ducky hace cuatro veles, pero las bandas chicas, no es que hacen un salto, no es que todo, saltó a nivel convocatorial, en aquellos años también, sucedía eso también, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy que arrancamos hablando de Ataque, Ataque estaba en la tele, era la cortina del Prado de Percolini, sonaba en la radio afu, y en un momento, ¿viste? Esa gola bajó un poquito, y también le costaba llevar gente, me acuerdo verlo en la costa, en Boliche de San Bernardo, íbamos también, poca gente, y ya había pasado todo el momento, ¿viste? De máxima exposición, por ahí se saturó un poco eso, ¿no? Pero, ¿viste? Ahora es diferente, y me da lástima porque aquello fue tan potente, tan genial a nivel, a todo nivel, ¿no? Porque nosotros somos fans del punk, y tenemos una sensibilidad para ciertas estéticas, y lo que sea, pero, más allá de nuestros gustos personales, hay canciones que están ahí, que son canciones, son canciones, digamos, y que le puede gustar a todo el mundo, ¿no? Porque hoy, qué sé yo, hay un público neutral que le gusta a Bad Bunny, ¿no? Y Bad Bunny hace canciones con el trofe a tribillo, una letra simple, de amor, o lo que sea, y conceptualmente, los Ramones también pueden hacer eso, entonces, es como una música que, que siento que no, igual no sé qué esperar, ¿viste? Yo porque me pongo, ¿te puede ser romántico? Me pongo romántico y quiero más, ¿viste? Quiero que tenga más, mejor, más reconocimiento, pero aquello, más momento. Más momento. Es una mejor banda de historia argentina para mí. Es increíble, ¿viste? Y bueno, no tuvo tanta suerte en ese sentido. Obviamente, dentro de la cultura punk, contra reconocida y muy querida, pero, ¿viste? Me dan ganas de que llegue más allá, porque son súper temazos. En pandemia, seguimos con unos amigos, hicimos un Instagram que se llama FestiPunk, donde invitamos a gente a tocar tema de punk rock en su casa, y más, bueno, cuando yo te convoqué a vos, vos tocaste uno de Vamos Perdiendo. Vamos Perdiendo. De lo cual, nadie toca un tema Vamos Perdiendo, a mí me parece una banda de la concha de su madre Vamos Perdiendo, y también otra banda que, nada, que en algún disco era un demo, que teníamos todo un demo, y grabó el disco 20 años después, la vamos perdiendo, es esa tipo, esas pequeñas joyas que están ahí perdidas, que está bueno que alguien escuche, que alguien saque del cajón y diga, boludo, mira este tema Vamos Perdiendo, está buenísimo. Está alto, está alto. De Vito el Traidor, creo que lo has hecho. De Vito el Traidor. Que yo lo tenía en un compilado, compilado Sick Boy, creo que era. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo de Sick Boy, me acuerdo si estaba, ahí estaba Flema en el Sick Boy, estaba Wild Dog. Sí, Wild Dog estaba, sí. No sé si se vamos perdiendo, no me acuerdo si estábamos perdiendo. Yo creo que el Sick Boy, no es cuál era, sino, y era un tema que nos encantaba, escuchamos el compilado, y sabíamos que era, viste, tiré al plus de que era, ¿y esta banda cuál era? No toca nunca, ¿dónde toca? Las demás, algunas las conocíamos, otra de nombre, y de repente vamos perdiendo, y ya el nombre vamos perdiendo me parecía genial, y el tema genial, y en un momento cuando él empieza a cantar arriba, y como que no llega y grita, entonces es espectacular, es espectacular, nos volvemos locos, lo tocábamos, ahí en la sala de ensayo con los chicos. ¿Sabés qué? ¿A dónde vamos perdiendo? Cuando estuve en México el año pasado, estuve en el Chopo, y en el Chopo hay, el Chopo es un mercado de música, de, para los que me conocen, música, que se venden en CD, se venden en remeras, y había un puesto de bandas punks argentinas, donde había remeras de vamos perdiendo, donde había remeras de doble fuerza, yo lo diría, ¿no puede ser? ¿Cómo es una remera de vamos perdiendo acá? Y digo, bueno, a ver, toda esta cultura del cassette, evidentemente llegó a otros lados, porque si hay un chabón en el 2022, metiendo en el Chopo, una remera de vamos perdiendo. Genial, genial, la quiero, la quiero además, quiero ir a buscarla. No, no, hay una cosa con México y el punk rock argentino, obviamente que con México y toda la cultura argentina, pega muy fuerte, pero particularmente el punk, la cultura punk, pega mucho, ¿viste? Y tienen, hay un, todo un mundo de gente que tiene el ojo puesto en eso, ¿no? Y bandas que han girado, que por ahí no giran ni por Argentina y van a girar a México, ¿no? En bajadas van a girar a México y por ahí le cuesta salir al interior, ¿entendés? Entonces, se generó una cultura ahí muy potente que es genial, es genial, pero que haya remera que vamos perdiendo me parece superior. Está buenísimo cómo llegó toda esa cosa, porque era el cassette, el cassette moviéndose de un lado para el otro. Total, es verdad, era el cassette. Bueno, obviamente estas nuevas generaciones, bueno, ya habrán llegado por YouTube y otras cosas, porque eso sigue estando presente aún hoy, ¿no? Eso es muy grosso. Eso que reclamabas un ratito, de verdad, bueno, está sucediendo en México, ojalá que suceda más acá también. Y qué loco, bueno, yo nunca pude ver a vamos perdiendo, pero jamás lo vi en un afiche. Pero bueno, yo en La Plata era del frente, ¿no? ¿Veniste alguno de esos festipans en cemento en los domingos? No, ¿sabés que no? No tengo recuerdo de eso. Sí, festipan en La Plata que había. A Flema lo vi en La Plata con Embajada y Doble Fuerza abrían y la gente los puteaba, los Doble Fuerza. No me acuerdo. Había muy poca gente. Después tocó Embajada, cerró Flema y en el último tema subió Juli a cantar con Ricky. Me acuerdo de canción, pero intercambiaron las remeras, eso me acuerdo. Todas las remeras del pego mojada era un asco, pero fue espectacular. Espectacular. En un, no sé qué era, como un salón que después nunca más hizo recitales. Pero eran noches increíbles, ¿no? Que se vivía, vivía otra cosa, ¿no? Había como otra, era todo un evento en todo sentido, una experiencia que ahora se vive, no se vive así. No digo que esté bien mejor ni peor. Sí, sí, digo que era mejor. Por ahí en 20 años nos está hablando, los pibes que hoy tienen 18 nos están hablando de, cuando yo tenía 18 iba a Luna Park, a ver, o iba, no era tanta cosa por ahí más peligrosa que sintió yo. Claro, digamos, y que era un peligro que no era un peligro real, ¿no? Estamos hablando de Nueva York en el 70, o sea, no, ni siquiera, acá, digamos, hablando de peligros, peligros. Pero había otra cosa, ¿no? Se vivía de otra manera en toda la experiencia. Incluso las bandas que se subían al escenario vivían esa experiencia de tener una banda de otra manera, ¿no? y sí, ahora hay más facilidades y soñarían con, qué bueno tener los discos en Spotify, qué sé yo, pienso en Ricky que no lo vivió y sería mucho más fácil y mejor para una distribución que siempre fue lo más complicado en aquellas épocas. Vos te fuiste del barrio con Dieguito el traidor y te escapaste sin contemplación. Yo sé que él es un buen tipo tierno y trabajador, pero creía que no podía ser extrañado en el bar hace frío en la calle y yo te veo abrazado a él y te fuiste a Bahía Blanca con Dieguito y mis amigos no podían creer. Para mí, a ver, vamos a sacar de esta charla de la parte de los dos viejos melancos soñando para el pasado. Para mí, este presente es mejor en un montón de cosas. Totalmente. Si saquemos el romanticismo de todo esto que estamos hablando, hoy tenés esto en lo que dijiste, Spotify. Internet te sirve para llegar a un montón de gente de todos lados desde mandando un mail a subir tus temas sea para conseguir el Dieguito. A ver, salía a la casa del padre de abocar el... Ahora está en un clic. Me parece que eso está bueno destacarlo que hoy es mejor. Quiero decir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con eso, no lo puedo negar y lo vivo con mi banda y vivo los beneficios de eso, de poder viajar por el mundo y que la gente conozca mis canciones y de ganar dinero de esas reproducciones de manera directa, ¿no? De que se reproduce y no hay que ir a la disquería a vender, a ir a buscar. Eso no lo puedo discutir. Ahora, ahora. Ese deseo, esa cosa soñada que de repente se cumple, a veces trae una maldición por abajo, que no la vemos porque lo otro no lo podemos discutir, pero ir a la concesionaria del papá de bajista de embajada oligana a comprar el cassette, esa experiencia de ir hasta el lugar también tiene un valor, digamos. No tiene la... Esto es el valor de la inmediatez y la facilidad que está buenísimo y la comodidad. Pero en el confort a veces también hay peligros, digamos. peligros no directos. Claro, el confort te debilita a un punto y te aleja de esa experiencia, ¿no? Ir hasta ese lugar, hablar con una persona, que esa persona te... Buscar un tesoro, la experiencia de buscar un tesoro, llevarlo a tu casa, ir cargando la ansiedad de ver qué va a pasar con ese tesoro, vivir la experiencia de ponerlo, tener la atención, que nuestra atención últimamente está muy dispersa, vivir toda esa experiencia y tener tu atención, todo tu sentido y todo tu pensamiento y todo el mundo que te rodea. se para para que vos escuches ese tesoro que fuiste a buscar. Es toda una experiencia que se va perdiendo y que tiene un valor muy importante y no digo que... Está bien, te la dejo ahí, no es mejor ni peor, digamos, pero es distinto y las dos son muy poderosas y yo creo, esta es mi opinión personal, como todo lo que dije, igual, es una redundancia, yo creo que la vida esta en la que vivimos, atravesamos todos los días, porque estamos acá en esta existencia extraña, tiene más que ver con aquello, con vivir una experiencia, con recorrer algo, con cruzarse con alguien, con hablar con otra persona en búsqueda de un tesoro, con compartir algo con una persona y volver a tu casa y escuchar ese disco y en ese momento que escuchás el disco también, ahí se unen las dos experiencias, sos vos escuchando el disco. Ahora, toda esa recorrida que te llevo acá y todo este click que te hizo en un segundo estar acá, hace que la experiencia sea diferente y por lo menos en mí, que quizás yo tenga un déficit de atención, acá me profundizaba mucho más, cuando hago acá, estoy, los que están escuchando, yendo al pasado, profundizaba más con la experiencia musical de ese momento. Hoy también sale un disco de algo que me emociona y voy a estar sentado, escuchándolo, concentrado, todo, va a tener toda mi atención, pero hay toda una cosa, una recorrida alrededor que tiene que ver con el sentido de estar vivo casi, digamos, ¿no? Va más allá de la música y nuestro amor por las canciones, por las bandas. Y eso estaba en esa experiencia, en una disquería, de tener una charla con un amigo que te recomendaba que le dabas un cassette que te lo grababa y te daba una introducción y vos eso lo compartías con otro y ese otro iba a escucharlo a tu casa porque ibas a la casa de un primo que era el único que tenía el CD de tal banda. Hay todo un mundo ahí alrededor que tiene un valor muy potente. Yo me acuerdo, por ejemplo, hoy del primer disco de Flema, en los agradecimientos agradecían a un montón de kios. Tal por las birras, tal por las birras, tal por las birras, y es un dato que está bien intrascendente porque no tiene nada que ver con el disco, pero yo me acuerdo por todo esto que deciste, llegar y leer todo hasta el último punto del librito del CD. Y estoy de acuerdo 100%. El que vive hoy, el que tiene hoy, el que tiene 18 años hoy, no lo vivió. Entonces, el de hoy no lo sabe eso, no conoce toda esta historia por detrás. Es, ok, ahora lo doy display. Me gustó, genial, listo, toque. Yo creo que lo valora por ese lado. Vos que tenés más recorrido, podés darle como otro trasfondo, otra historia, a darle click a un tema o darle click. Totalmente, totalmente. Yo soy agradecido de haber vivido los dos mundos y poder disfrutar de la tecnología sabiendo lo difícil que era antes, ¿no? Eso soy agradecido, ¿no? Pero yo siento, obviamente, generalizando y que no todos van a ser iguales en esta descripción, siento que hoy importa menos la música, siento que importa un poquito menos, si querés, un centímetro, medio centímetro, siento que en esa cosa inmediata de decir, bueno, escuchar 15 segundos, bueno, no me gusta, pasa otra, ¿viste? Hay algo ahí como en la inmediatez que tiene que ver con todo, con las relaciones, incluso, que toda nuestra vida se ve afectada a la inmediatez que estamos acostumbrados ahora o lentamente nos estamos metiendo y nos afecta a nuestra ansiedad, a nuestra forma de contactarnos con otra persona, relacionarnos con el arte, con la música, con una película, ¿no? Yo el otro día fui al cine y veía que la gente prendía el celular, ¿viste? Yo me volvía loco, claro, ya se aburrían de la película y empezaban a ver los mensajes, entonces ya hay una relación con el cine que está rota con algo, o para algunos, si querés, otros siguen manteniendo eso, ¿no? Y eso también afecta a la música. Ese centímetro que decís que se perdió, ¿dónde crees que creció? O sea, se achicó por un lado y por otro lado hay otra cosa que cambió. Yo creo que creció en esto que hablábamos hace un rato de las convocatorias en los recitales en vivo, creo que se perdió ahí y se valora más la experiencia de ver una banda en vivo que todavía no tiene reemplazo en lo digital, ¿no? Vos podés ver videos de YouTube, stories que grabaron tus amigos, pero nunca va a ser lo mismo que estar vos ahí viviendo la experiencia. Y creo que quizás este crecimiento en las convocatorias en los artistas en vivo tenga que ver con eso, con que se perdió de ahí pero creció del otro lado. Porque aunque lo pensemos o no, lo sentimos, ¿no? Salir de tu casa, ir al recital de la banda que te gusta, vivir esa experiencia que a veces, ahora que está en los pasos Lollapalooza, que a veces es incluso media molesta, ¿no? Depende de cada uno cómo lo vive, pero el clima de festival, ¿viste? Hay mucha gente que no le gusta estar con tanta gente. Así y todo, van a vivir ese momento de batalla que para nosotros era mucho más duro, digamos, en ese sentido, ¿no? Porque ahora está mucho más prolijo, más seguro. Yo creo que lo sienten en el cuerpo, decir, che, estamos viviendo algo acá, ¿qué es esto? Esto tiene que ver con la experiencia de estar vivo, ¿no? Ver un artista en vivo, la música a un volumen que nunca vas a tener en tu casa, verlo bailar, verlo proyectado, aunque sea en vivo, compartir con gente, una multitud, la excelencia de la fiesta popular, me parece que creyó ahí. Cuando hablábamos de esto, de internet y las cosas y del pan rock, también hay algo que hay que destacar y que yo lo decía antes que es lo más fácil, que por ahí es más fácil ser independiente hoy en día que en algún momento, hoy el Matos es una banda independiente, desde siempre fue una banda independiente que se autogestionó, de editar sus propios discos, hacer sus tapas, armar sus giras, viene del pan rock, viene del Louis Roussel, ¿cómo lo llevas eso hoy en día? Todo lo que aprendiste lo seguís manejando porque hoy ya tenés 40 años, ya es más difícil. No, no, bien, bien porque con la experiencia uno hace las cosas más fácil y también la banda creció y fuimos sumando más gente a que nos ayude a hacer las cosas, pero siempre lo seguimos siendo, seguimos siendo independientes y hacemos las cosas como queremos, cuando queremos, a nuestra manera, fuimos sumando nuevas cosas, herramientas, formas de trabajar, nuevas experiencias como ir a grabar afuera, viste que en una época era un impensado, que también lo hicimos más que por la experiencia que por el hecho en sí, porque también se puede grabar en cualquier lado, pero sí, aprendí mucho porque siempre estuve arriba de cada eslabón del proceso de tener una banda, ya sea de ir a la fábrica, llevar el máster, ir a la imprenta, hacer yo los diseños, los diseños de los afiches, en los primeros años salíamos a pegar afiches con engrudo, después apareció Facebook o Fotolog y los subíamos y era más fácil, pero viví todo ese momento y la verdad me encantó vivirlo, yo creo que hay algo también en la experiencia de vivir cada eslabón de lo que vos hacés que le da un valor diferente, incluso a tus canciones, que la canción va a ser la misma, vos la grabás, te la editas un sello o la editás vos, la canción al final es la misma, pero cuando vos estás en cada proceso, fabricación, de distribución, de compartir un disco, regalarlo, es mágico, no sé cómo explicarlo, cómo expresarlo, pero hay algo muy poderoso en ver que nació en tu cuarto tocando la guitarra criolla, haber un disco terminado o haber un disco ahora subido a Spotify que lo puede escuchar en Japón, digamos, es muy loco, y seguimos en este camino que incluso hoy con la historia, la historia dio un vuelco, que ahora los artistas nuevos, los traperos y toda esta nueva generación que también es Do Yourself, también descubrieron que les convenía económicamente ser independientes, vinieron los sellos a ofrecerles cosas que ellos no necesitaban y que ya con subir una canción a YouTube era suficiente, y eso es muy loco, la industria fue cambiando, pero nosotros lo hacíamos porque jamás esperamos nada de nadie, digamos, me acuerdo en las primeras entrevistas que nos decían pero ustedes, bueno, ¿cuál es el plan? Llevar este disco a un sello a ver si les gusta, ¿viste? Que era como el mecanismo que tenía que hacer una banda el único camino posible, ¿viste? Y nosotros decíamos, no, este es nuestro disco, ya está, le guste, le guste, y si el que no, trataremos de que llegue a los máximos lugares que se puedan, pero ya está, ya estamos acá, es esto. Y siempre nos gustó elegir ese camino, fuimos aprendiendo, fue mucho trabajo, hoy como decías vos, sí, soy más viejo, tengo mafiaca para algunas cosas, pero también tenemos por suerte más recursos para ir sumando gente al equipo de trabajo. Y metido como hasta en la tapa por el... Sí, sí, eso soy muy obsesivo. No, no, ahora lo que, por ejemplo, las últimas dos portadas no fueron, creo que por primera vez, no las hice yo, a ver, estoy pensando, pero por primera vez usamos para el adelanto de tantas cosas buenas un dibujo de una artista argentina que ahora en México llaman Sofía Tarmenta, el último adelanto sacamos, llamamos Medalla de Oro, usamos una foto de mi hermano Facundo, mi hermano menor, pero sí, estoy encima de eso, digamos, de la elección, de cómo estaba buscando, me puse a buscar los dibujos de Sofía que me copaban y ahora estoy así, voy a hacer la portada del próximo adelanto y estoy trabajando en la portada del disco y estoy arriba de los videos y todo lo que tenga que ver con el matón, en todo sentido, estoy ahí yo, voy a la fábrica de viniles, voy a la fábrica de setas, hago todo, ya tengo un poquito más de fiaca que antes, pero también fui aprendiendo mucho y me sale más fácil, entonces no. ¿Las giras también es algo que manejan ustedes o ya medio lo delegan un poco? Bueno, las giras, y un poco sí, pero sí, obviamente tenemos un equipo que va a armar las giras en Argentina, está la gente de Primadena Sound que nos hace las giras en Europa y después otro equipo que hace las giras por Latinoamérica y Estados Unidos, pero bueno, siempre, nunca es, que nos llaman y dicen, che, hay que ir a tal lugar y vas, es todo el tiempo trabajando y decir, bueno, a ver qué hay, esto, esto, ver cuándo podemos, si nos da ganas, si nos copa, pero por lo general nos gusta mucho viajar y siempre estamos predispuestos a ir a tocar nuestras canciones a donde nos inviten. ¿Cuál es el país que más te sorprendió viendo esto que decíamos de Spotify, donde te escuchen y decís, che, mira, hay un loco en Tailandia que me está escuchando, ¿qué países que escuchaste que viste o en estas fotos? No, no, bueno, había pocos países, bueno, no sé, no revisé los 300 países, pero había pocos países donde no escuchaban, ¿viste? Había por lo menos uno que escuchaba, en Mozambique había uno que escuchaba, por ahí era un argentino que estaba ahí, ¿viste? Justo lo mandaron ahí y escuchó alguna canción, no sé bien cómo funciona eso, pero en países muy locos, ¿viste? Muy raros y eso me flashea mucho porque por ahí cuando es uno, ¿viste? Dudo, digo, bueno, por ahí es un argentino que también vale, ¿no? Pero obviamente me divierte más si hay alguno. Un japonés, un japonés. Claro, un japonés escuchando El Mató, pero bueno, en Japón, en Tokio, allá no hay uno, ¿viste? Son varios, son cientos y ahí sí me intriga ver hasta dónde puede llegar El Mató, ¿viste? Lo más raro por ahí es cuando vamos a tocar a Alemania, Italia, que también, obviamente, la mayoría del público es público latino, público argentino, español o en Latinoamérica, pero siempre hay curiosos que yo en Francia hay un par de, me acuerdo, que se acercan después, viste, franceses que están fanatizados con El Mató, que no saben hablar castellano mucho y eso me parece espectacular, ¿no? Cuando atravesás el idioma es muy loco, eso me copa. Viendo estas estadísticas también debes tener como claro qué países escucha más El Mató. Fuera de Latinoamérica, o sea, supongo que será México, supongo que será España, ¿dónde mueven más? Sí, sí, en América, bueno, Argentina, obvio, después México y saliendo de América, España. Sí, sí, en España, desde que fuimos la primera vez en 2010, que tocamos en el Primera Sauna Gel de 2010, hicimos una pequeña gira, conectamos mucho con el público español, entonces cada vez que volvíamos, volvíamos porque todos los años, volvíamos de gira, volvíamos porque el público español a veces había enganchado con El Mató, fue muy raro eso, por lo general las bandas que van de Argentina es porque ya generaron algo en la Argentina, entonces el público argentino el que los va a ver. Acá con El Mató la banda no era tan conocida, digamos, acá en la Argentina y ahí van como haciendo un recorrido de conectar con el público a la par, paralelo, entonces eso está bueno, cada vez que vamos, va creciendo, claro, de público español sobre todo, y hacemos giras por todo el país y argentinos hay sobre todo en Barcelona, en Madrid, pero después cuando vas por el interior de España ver que se llenan las salas, que se agotan las entradas, mayoría de público español y eso es espectacular, eso me encanta. Y ahora anunciamos una gira a fin de año y en salas muy grandes, viste que son La Riviera o Rasmatás, que son como para 2.000, 3.000 personas y bueno, igual vamos a ver cómo nos va, nunca se sabe. A Zopaz. A Zopaz. Ya pueden armar por ahí el crucero del Mató. El crucero del Mató sería espectacular. Armás el crucero del Mató, ¿a quién metiste? Era el Tigre, era el Tigre, o sea. Muy bueno. Llevas a, claro, a Carmelo. Metés ahí a Juni de Embajada, metés a alguno, claro, metés a la B, metés a la B, metés a la B, Faunos, La Liga Menores, Cicián, Los Amigos, Mina Suárez, la rompemos, no volvemos. El es rey, rey de la TV italiana, rey de la TV italiana. Hablando del crucero, vos fuiste al crucero Wizard. Sí. Hace unos años, contame el crucero Wizard porque siempre me tuve ganas de ir al crucero Wizard y nunca fui al crucero Wizard. Hace poco había un rumor de que iba a haber el tercer crucero. ¿Lo viste a River Cuomo? Le dijiste hola a River. Sí, sí, porque ellos estaban dando vueltas por el crucero, ¿viste? Era un delirio. River Cuomo iba todo el tiempo con una gorrita de capitán y yo creo que estaba como drogado con alguna droga rara de esas que toman los yanquis. ¿Viste? Que en Estados Unidos está de moda unas pastillas que son medio como de felicidad. Entonces estaba muy contento y viste como medio así era como un teletubo y viste flotando que no conectaba con la realidad para mí. Pero re buena onda siempre. Ahí te lo cruzaba, charlaba hace un ratito. Se copó porque él es fanático de fútbol. El fútbol nuestro. Entonces le dijimos que éramos argentinos. Entonces, ah, fútbol argentino, que eso ya se copó. Y me acuerdo un día, creo que era el anteúltimo día en el crucero, nos pusimos a hablar y dijo, ¿y juegan al fútbol? Sí, por supuesto, claro, somos argentinos. Bueno, mañana al otro día había una actividad que era una entrevista que hacía toda la gente en la cubierta. Entrevista con el público y la banda, ¿no? La banda era un escenario respondiendo preguntas. Entonces, mañana después de esta entrevista que vamos a hacer, juntémonos en la canchita de básquet, que era una canchita mínima, que tiene un arquito de fútbol. Dos arquitos de fútbol, pero era muy chiquita. Era como media cancha de básquet. Incluso más chica también. Juntémonos ahí y nos ponemos a jugar un partido. Dale, genial, genial. Pero acordate, después de que termine la entrevista, fuimos a una entrevista esta. En un momento yo hice una boludez, no me acuerdo bien, pero habló Scott, que es el bajista nuevo, y les preguntan cuál era su banda favorita. Entonces Scott dijo Red Hotch y Pepe, y se quedó. Bajé el pulgar. Yo estaba, te juro, boludo, era todo el crucero en una tribuna sin caída, el escenario. Yo estaba último, lo último atrás de todo. Y Scott vio que yo hice una tontería y me señaló de lejos. Dijo, ¿aquel qué hizo? No sé qué, ¿viste? Todos vieron las cabecitas de todos que se empezaron a dar vueltas, ¿viste? Como buscando a alguien atrás y todos se dieron vueltas y quedé yo último. Y yo hice así, no, está todo bien, levantaba los pulgares y ahí River Cuomo nos reconoció y dijo, ah, son los argentinos. Los argentinos, recuerden que vamos a jugar al fútbol ahora después de una entrevista. Claro, lo dijo en el micrófono para todo el crucero y fue todo el crucero. Terminó la entrevista y había 200 personas en la canchita de básquet y River Cuomo que no llegaba, todos esperando a River Cuomo que iba a jugar. Me acuerdo que hicimos un partido improvisado que era América versus Europa. En América jugaban brasileños, mexicanos, argentinos. Pero era como que te diga, eran 12 contra 15 en una canchita que era media cancha de básquet. Era un partido que no tenía ni ton ni son. La pelota casi no toca el piso, era cualquier cosa. Eran los de América tango en cuero, los europeos tango en remera. Era la diferencia. Los civilizados y los incivilizados. Y era el partido era un cagos, era cualquier cosa y nosotros no lo vimos pero afuera estaba las chicas que habían viajado con nosotros obviamente no participaban porque era un peligro meterse en ese partido que vieron subir a River Cuomo por la escalerita está todo vestidito con la ropita de Estados Unidos y la camiseta la media la media salta la media salta con su propia pelota vio eso esa imagen salvaje hizo giró media vuelta y se fue se fue al camarote dijo acá no me meto porque me destruyan porque River Cuomo es para quien no lo conoce como una especie de Woody Allen estuvo muy flaquito muy chiquito era un peligro era un peligro por el Rivers fue una experiencia espectacular muy psicodélica porque era toda la experiencia de un crucero como ves en las películas como imaginas que es pero con todo lleno de borrachines que de otra de otro palo no del palo del crucero y el público igual del público de Wister no es un público es como muy universitario gente que fue a la universidad de los 90 puede ser acá yo lo vi muy popular como rockero todo muy yanqui obviamente que la mayoría eran yanqui había gente de toda Sparta igual pero yo veía mucho gordo con barba era como un patrón igual muy popular había gente de todo tipo pero si seguro no era la gente que vives en un crucero nunca tomé un crucero más allá de este pero el que imaginás más de viejo cheto y tocó Wister arriba en el crucero claro arrancó el crucero cuando zarpó en la cubierta tocó para todo el crucero Wister el álbum el Blue Album que es el primer disco de Wister fue increíble increíble el primer disco de Wister entero increíble primero hizo un popurrí y después Tuck arrancó en orden entero y terminó el show y después en un teatro adentro del crucero hacían dos noches Pinkerton porque como el teatro era más chico te lo tenían que hacer en dos partes y hacían lo mismo un popurrí de canciones y Pinkerton entero que es el segundo disco de Wister y como sobran a unos lugares sorteaban y nosotros tuvimos la suerte de irlo las dos noches las dos noches vimos Pinkerton dos veces seguidas fue espectacular fue increíble ¿cuál preferís el Blue o Pinkerton? y yo le tengo mucho cariño a Pinkerton porque fue un disco que le fue mal las críticas lo machacaron al Rolling Stone puso que era el peor disco de la década con las guitarras de Pinkerton y ahí ellos se separan ellos entran como en un bache entonces le tengo un cariño especial porque para mí es genial y no puedo creer que no haya sido recibido como lo merecía pero los dos discos los dos primeros discos me parecen espectaculares me acuerdo también como te hablaba del cassette de embajada me acuerdo también el día que compré el Blue Album que todo 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 como cuando el día que lo puse arrancaba ahí con la acústica la armónica me partió la cabeza también y después tocaba Dinosaur Jr. Cebado Waves Jack tocaba Lugarlo Solista Másky Solista también fue increíble fue espectacular no era un delirio un delirio nada la pasamos bien y es divertido un crucero lo que pasa no iría si no fuese así un festival ambulante pero es como una cosa muy extraña en ese contexto era espectacular porque vos salías del camarote subías una escalerista y ya estabas en el teatro tocaba Waves y todo viste te metías en el casino dentro del crucero al trazar es el casino el casino tiene una pequeña sala de conciertos de casino bien yankee y adentro estaba Jay Maskey tocando solo con la guitarra en unos sillones y había 50 personas te sentabas en un sillón y lo veías a él tocando Solista era un delirio espectacular a ver El Mató es una banda que arrancó muy abajo fue creciendo tiene una convocatoria más grande y por eso te empiezas a sacar músicos que nunca te hubieran acercado si no hubiera llegado a este momento que te invite Fito Páez a cantar ese tipo de cosas que hubiera dicho primero primero que hubiera dicho el Santiago que escucharon que en el casete de embajada del Santiago que se junta con Fito Páez a cantar traidor total traidor total de golpe Fito Páez que era el mainstream el mainstream que odiábamos que vino a tocar copa tu tema que te pasa con esas cosas no no me encanta me encanta porque es como el concepto de Wizard se rompe la realidad viste estás acostumbrado a unas cosas a que las cosas están en ciertos lugares y de repente se cruza todo y se rompe me fascina eso me fascina cuando vivo esa experiencia y obviamente después con el correr de los años me fui amigando con todo con todo lo que odiaba en aquellos años no sé si soy mejor que antes no lo sé lo pongo en duda pasa mucho cuando sobre todo cuando uno está del lado de compositor porque uno tiene el lado de fan fan de la música de vivir la música como fan y después a la hora de hacer canciones ya empezás a ver la música de otro lado que a veces no está bueno pero es como es tu trabajo en el buen sentido y decís ah mirá lo que hizo este acá con esta canción mirá el giro que hizo acá el giro melódico Maxi Truss viste ve la música de otro lado o la producción o hay bandas que me copan porque su producción está buena y las canciones no me emocionan pero digo che que buenas ideas para después producir una canción para meterla para llevarla al sonido a tal lugar entonces ya ven la música de otra manera por un lado está bueno porque qué sé yo prestás atención a cosas que no habías prestado atención y descubrís cosas nuevas por otro lado le saca una cosa romántica de escuchar de escuchar el corazón de la canción viste que lo demás no importa que era ese casé de embajada no importa era la antiproducción era el casé de embajada pero qué tenía tenía corazón que es lo más importante de una canción entonces es importante tener ese equilibrio no perder el corazón que las canciones sean reales que sean sinceras que estén hechas desde lo más profundo y después sí obviamente todo lo que venga de arriba producción y todo eso se lo tienes afilado y ayuda genial pero lo más importante es lo otro eso es no olvidarlo ¿qué otra cosa te está sorprendido en la música que decís ok mirá donde llegué donde nunca esperaba llegar a este lugar te ocurre seguido te ocurre muy cada tanto o ya te sorprende cada vez menos y ya te acostumbraste un poco pasa esto también me sorprende he visto un montón de cosas ahora ganamos un Grammy me parece un delirio pero lo que yo siento realmente cuando pasan estas cosas me divierten porque también se corre el lugar común me sorprende se rompe la realidad pero lo que más noto es que ese lugar elevado para la cultura en general no para mí menos los Grammy pero ese lugar elevado yo no siento que yo me elevo a ese lugar sino siento que ese lugar baja a donde estoy yo que es la tierra que es acá donde estamos todos y me gusta esa experiencia y darme cuenta de eso y te das cuenta de que todo un poco es así nuestras expectativas nuestras ilusiones nuestras fantasías nos hacen llevar ¿viste? tener esas jerarquías un poco instaladas a veces instaladas de afuera a veces la instalamos nosotros mismos pero está bueno que cuando se cruzan las realidades todo se vuelve más normal y es más divertido yo siempre fui muy fan de Vicentico y conocerlo me encantó obviamente como fan pero después conocerlo a él como persona que es un chabón que es súper relajado que le chupa un huevo todo en el buen sentido eso es genial me encanta tenerlo como amigo me encanta ser su amigo pero me encanta aprender de él porque él es un músico que atravesó un montón de cosas que es súper famoso que ganó Grammy que sale en la tele que es realmente famoso y que viva todo la vida la música y las cosas con esa relajación a mí me parece inspirador me sorprende y me copa después lo de los Grammys la primera vez que fui sufrí mucho porque me decían hay que ir porque están todos los medios esto es importante me decían sobre todo el sello que nos reedita que tiene la concesión en Estados Unidos y si a nosotros te pagamos un pasaje bueno dale vamos voy está todo bien era un mundo que no me interesaba para nada pero bueno vamos y me divirtí mucho pero eso que te decía antes vas a un lugar diferente que no estás acostumbrado y lo vivís como un turista y te divierte te divierte la vega te divierte ver esa fauna de los Grammys todo ese mundo a mí la verdad la pasé 10 puntos la pasé muy bien aquel viaje este segundo viaje ya no tanto porque ya vi eso ya está y lo loco de este Grammy que ganamos y ahí me dio unos nervios subir al escenario a ver el decimiento es tan delirante ¿habías preparado algo? no, no para nada pero es loco ganar para mí es peor la fiesta post Grammy fue como la de Romero Simpson no, me fui a dormir la fiesta fue re amargo me fui a la cama y chau como eras adolescente y salías a buscar banda desesperado hoy seguís yendo a buscar bandas no digo de esa forma pero seguís inspeccionando buscando a ver te ven tirar un montón de discos por la cabeza gente que no va a escuchar los escuchás los escucho escucho cuando me mandan me regalan escucho y cuando también me mandan links por Instagram me interesa me copa y después sí es normal me copo con algún artista no sé por ejemplo ahora estoy escuchando mucho Gorillaz que nunca le di bola yo era más de Blur y era más de Bass ni siquiera de Blur pero también me puse a escuchar con esta cosa de cómo maneja la producción cómo maneja todo lo que hace alrededor de las canciones me copó y me fui a las diferentes artistas que colaboran con Damon Albert y me copé con The La Soul que nunca le había dado bola tampoco está así hip hop un rap así medio melódico muy ochentas y me copó eso no sé estoy copado con eso es rarísimo nunca jamás le di bola a la cultura hip hop en mi vida me interesó igual me fui a los ochenta tampoco estoy en un lugar raro pero te podés armar playlists poner ese tipo de cosas armarte playlists de tal cosa y tal otra y tal otra y tenés un montón de playlists sectorizadas para escuchar en tal momento y tal otro o no llegás hago playlists en una época hacía ejercicios hace mucho pero me hace acordar que estoy ahí en falta con mi cuerpo pero me hacía playlists para motivarme porque hacer ejercicio necesita motivación arrancás con ojo de tigre seguro ojo de tigre Rocky Full sí voy a lo a lo básico a lo que me emociona a las canciones clásicas que sé que me gustan mucho que escucho mil veces hago listas así como muy muy directo al corazón que es lo que necesito para hacer ejercicio para hacer abdominal y todo eso imagínate necesito que el corazón te motivar siguiendo un poco con la carrera de Mato como decía antes arrancó siendo una banda chica que tocaba en lugares pequeños se toca en lugares grandes supongo que cuando recién arrancás no lo tenés o por ahí no lo tenés tan claro o tan presente o más bien un sueño quiero tocar en obras cuando a medida que van creciendo y ves que eso es posible te empieza a pasar de ok bueno a ver quiero tocar en obras voy a tocar en obras después ya empezás quiero tocar en Vélez quiero esas cosas suceden o ya medio que te tratás frenar para que no no sé no no ahora vamos a tocar en Luna Park que es más grande que obras más o menos no mucho más pero más grande me copa me copa porque también en Luna Park fui a ver shows que me gustaron obras particularmente era algo que quería hacer porque vi a los Ramones y para mí es histórico y por ahí para la mayoría de los pibes que fueron a vernos ahora es un lugar más quedó atrás esa mística para muchos y para otros no tengo esas motivaciones me encantaría tocar en Japón también conocer primero Tokio si voy con la música mejor es más divertido además también tengo ese recuerdo de los noventas donde las bandas iban a Japón ¿viste? Estacar en el disco edición japonesa por un tema más total total eso era también algo que creo que se perdió un poco no lo sé y cosas así realmente no tengo un sueño ojalá lleguemos a Vélez digamos si se da porque hay mucha gente que quiere vernos y ya en la capacidad del lugar donde tocamos no da obviamente en consecuencia tocaremos no me motiva especialmente tocar un estadio ¿viste? no me parece como la mejor experiencia como público cuando voy a ver una banda en un estadio obviamente viví cosas hermosas vi a los Ramones en River que fue espectacular pero prefiero el de obras Ramones en obras me gustó más sentir o sea si un día tocamos un estadio la veo difícil pero bueno nunca se sabe significa también eso que tus canciones llegaron a mucha gente y eso es lindo es para celebrar pero no es una obsesión ni un objetivo el objetivo es esto tocar y la gente acompaña buenísimo y si no acompañan está todo bien ¿qué pasa? cuando mencionamos todo esto de la idealización de la música el sonido sucio el no bien tocado entre comillas siento que la carrera del mató tuvo mucho de eso al principio una cosa más sucia una cosa más urgente unas letras más no voy a decir palabras menos profundas pero menos personales y más apocalípticas y eso el mató lo fue perdiendo o siento yo al menos que lo fue perdiendo sentís que es una evolución sentís que es parte de hoy es mi estado es este y vamos a hacer algo más tranca vamos a bajar un poco la guitarra que lo haces porque te gusta hoy y mañana decís voy a hacer un disco de hardcore punk y está todo bien ¿cómo ves ese proceso de cambio dentro de la banda? ya a nivel letras yo te diría que el primer disco del mató es más parecido a este a estos discos en el medio salió Navidad Reserva en el medio bueno ya no digamos alejaron el tiempo que como tenían un disparador muy puntual uno de la Navidad otro de Fin del Mundo otro de más genérico de la vida ese ejercicio estuvo bueno para correr del eje un poco de lo que veníamos hablando y meterle otro condimento eso estuvo bueno estuvo bueno en un punto y después también apareció la necesidad de volver a abrirse a escribir sin un concepto ¿no? también pero justo hoy estaba repasando las canciones del primer disco estaba escribiendo las letras transcribiendo las letras y tienen esa cosa media romántica en las realidades actuales este más torpes igual no me gustaron cuando las estaba releyendo ¿y escuchaste el primer disco? ¿lo escuchás hoy? no, no escucho ningún disco la verdad no, ninguno los escucho cuando los mezclamos mucho, mucho obviamente porque está aquí hasta el final y después sale y no, no los escucho cuando ellos voy en el programa de radio lo ponen pero el ejercicio de poner un disco nuestro no lo hago pero sí hablemos del cambio todos nuestros discos son consecuentes a lo que buscamos en ese momento a nivel sonido estético forma producción letras eso ponerle que haya canciones que eran viejas que las trajimos acá en el tiempo cosas así algunas canciones más actuales pero siempre lo que buscamos era lo que sentíamos en ese momento en todo sentido un cambio por ejemplo un cambio con la Dinastía Scorpio que fue dejar de grabar en estudios caseros a grabar en un estudio grande como es Yon ¿no? y ahí se nota pero todavía la Dinastía Scorpio como está ejecutado todos en vivo en el estudio en la sala todos a la vez mantiene cierto espíritu más sucio de los primeros discos y el cambio más notorio fue cuando hicimos la cintura obviamente notamos que los viejos fans les chocaba como los viejos los fans de embajada que escuchaban algo más prolijo más pop y también notamos que mucho mucho público se acercó al matón por primera vez porque eso le sonaba más amigable a sus oídos más radiables eso lo notamos pero realmente nuestra búsqueda era una búsqueda estética que también tiene que ver con ciertos sonidos con los cuales crecimos que tiene que ver con los sonidos de la radio el sonido de bandas que sonaban más prolijas o más profesionales no me gusta esa palabra pero por poner un mote y diferenciarlo del otro pero habíamos recorrido tanto lo otro que dijimos qué nos queda por hacer para cambiar un poco el sonido y que las canciones tengan un giro más allá de sus formas un giro en la producción era bueno variar los niveles de los instrumentos los teclados van a estar más arriba la guitarra no van a ser la pared eso que hicimos en todos los discos la pared de distorsión más arpegio y eso es una pequeña variante que fueron transformando las canciones que en esencia como decía que el texto de embajada que sé que puedes usar ahora para el próximo disco no pero a mí me gusta ese texto porque no era un elogio era raro no estaba bueno decir que eran las mismas de siempre estaba bueno defenderla son diferentes van a leche le gustó son diferentes me divertía ese texto y esto no lo veo como una virtud lo veo como un defecto digamos me acuerdo un amigo Martín Camaño el guitarrista Rosal estaba fascinado con el disco me decía igual lo escuchás diez veces y te das cuenta que es lo mismo de siempre y era como una yo voy a decir lo sentía como un ataque y a la vez un ataque amistoso pero a la vez sabía que era así que eran era como hacemos con estas canciones que son las que nos salen que las hacemos con mucho cariño pero es es esto que tenemos para mostrar que tengan un giro estético bueno fuimos para ese lado que nos copaba y ahora con el nuevo disco porque después en el medio salió la otra dimensión que eran como canciones que quedaron afuera de La CTS O'Connor y algunas versiones que hicimos y el disco de Ocupas y el disco de Ocupas como son canciones viejas estuvo bueno grabarlo grabamos en pandemia fue a atravesar aquellos sonidos obviamente grabados ahora tampoco fuimos un gran estudio es un estudio perdón me retracto es el estudio de Pipe que es un gran estudio pero digamos no es que fuimos a Sonic Ranch digamos a Estados Unidos grabarlo tiene otras limitaciones pero es un gran estudio y Pipe es un gran técnico ingeniero de grabación y productor y fue muy loco recorrer aquellas canciones y por ahí con un sonido más parecido al de actual pero no del todo porque quisimos sobre todo como Bruno Stanielo director de Ocupas quería aquellas canciones tratamos de respetar bastante la estética de aquellas canciones y fue una experiencia que a mí me divirtió mucho porque están como parecidas pero por ahí suenan un poquito más hi-fi y bueno y ahora fue meterse a hacer el nuevo disco y lo mismo ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos con nuestro sonido? ¿qué giro le damos? profundizamos para este lado para el otro la verdad que tenemos muchos caminos para tomar y todos nos gustan un poco la premisa cuando empezamos a grabar fue que cada canción vaya para donde sea sin pensar en un disco en un concepto global después todas juntas formarán algo o no serán inconexas o con él no me importa cada experiencia fue distinta de una canción que es piano y bo nada más otra que es muy guitarrera más parecida a los sonidos de los primeros discos con pared de guitarra otra que tienen estas cosas de los arpegios y mucho teclado como el Ciencias O'Connor entonces fue como una especie de de esos sueños cuando la gente muere dice que atraviesa toda su vida en dos segundos bueno es como una cosa así una mezcla de muchas cosas pero siempre buscando algo que nos guste que nos satisfaga a nosotros y no satisfacer al público digamos esa búsqueda también viene por el lado de estoy en el estudio encerrado un mes y tengo 50 instrumentos para ponerme a volvear y a tocar y a mirar o no no eso sí eso pasó porque Sony Ranch tiene eso viste tiene un montón de instrumentación y sintetizadores de todo tipo y si falta algo el chabón el dueño es un loco fanático de la música va y lo compra digamos me acuerdo pedimos un farfiza para una canción cuando lo probamos en el estudio tenía un soplidito tenía un ruidito le dijimos qué sé yo y dijo bueno compren otro yo le doy la tarjeta compren otro por ebay y llegó a los dos días y bueno usamos otro así es un delirio viste para así dice Connor tuvimos mucho tiempo de preproducción de darle forma a estas canciones porque era un era algo nuevo para nosotros nosotros estamos acostumbrados a una forma de grabar a una forma de hacer música y de repente decidir hacer el cambio fue como reaprender un montón de cosas investigar cosas nuevas meternos adentrarnos en un lugar novedoso diferente inseguro en muchas cosas y entonces tuvimos mucho tiempo para darle la forma y después cuando llegamos al estudio aparecieron estas nuevas herramientas que le dieron un montón de matices y colores que también eso apareció en el último momento y le dio ese toque diferente a las entrevistas de Connor no puedo dejar de decir que yo extraño el matrimonio apocalíptico lo tengo que decir yo lo sentí estamos acá charlando lo voy a hacer sinceramente no me encanta me encanta te voy a decir una cosa una de las cosas de soñar con tener una banda mil cosas que uno va viviendo como un juego el juego de tener una banda y de repente estás viviendo el sueño de tocar en obra y también lo veis como yo me salí y pusimos la música de los Ramones antes de arrancar el show la de Ennio Morricone era como jugar a eso vivir eso el sueño y una de las cosas que más me fascina es haber ya tenido una recorrida ya son 20 años que vamos a cumplir este año y ver que haya comentarios críticos pero digamos dentro de la línea temporal del matón que digan mejor disco el primero mejor disco el segundo lo nuevo es una verga los viejos no se puede escuchar aguanten lo nuevo esa confrontación interna dentro del matón pero me fascina así que sé libre para decirme lo que quiera que me va a fascinar igual olvidate lo que voy a mencionar es esto yo soy más fan old school yo soy el de ir al matón a ver el matón no sé 50 personas y esta búsqueda estética nueva la verdad que no la siento y está todo bien siento que yo lo puse en twitter el otro día que cuando escuché el último tema nuevo siento que es una una banda que amo soy una banda que amé mucho tiempo pero siento que la relación ya no va más ya no funciona siento que es hora de divorciarse pero no es un divorcio conflictivo no es un divorcio vamos a sacar la piña vamos a hacer la juicio mira te amo porque yo te amo y vos me amás anda a hacer tu vida yo voy a hacer la mía por acá y está todo bien y es genial digo a ver por ahí es una búsqueda y el mató va a ir para este lado siempre yo tengo la esperanza que el mató poner una guitarra al frente y haga un montón de ruido y se ponga apocalíptico y demás puede suciar a sus aderes alguna vez por ejemplo si ya me aburrí la guitarra ruidosa al frente y quiero cantar el amor bueno perfecto está genial yo creo que en este disco hay un par de canciones que tienen la guitarra muy al frente eso me gusta y después puede pasar cualquier cosa eso seguro seguro la verdad que hay un montón de ideas que tenemos como de discos de posibles discos que van para cualquier lado o para ese lado o para otro la verdad que en un punto la lógica del pensamiento es esto ya lo hicimos durante 5 discos ya está yo siento que ya está hecho ya está ya lo hicimos ya está mostrado ahora quiero hacer otra cosa entonces tengo esa pulsión que me nace por la idea misma de explorar la música ojalá no hayas escuchado el disco que hice para Cuba porque tiene cumbia ahí te agarra un patatús pero bueno obviamente que eso conceptualmente es otra cosa porque es música totalmente funcional a lo que pedía Ocupas pero en ese disco no era el mató no era el mató es verdad no era el mató ahí te dejo eso ya no es la relación es otra cosa no no pero en ese disco hay temas hay canciones punk así bien clásicas porque sobre todo Ocupas también ocurre ahí en los 2000 que todavía estaba la cultura punk latente y hay una recorrida de todo y me divirtió mucho hacerlo viste ahí toco folclore cumbia tango componer eso fue un desafío me gustó hacerlo entonces un poco la pulsión tiene eso de recorrer algo nuevo y después siempre hay una matriz que te acompaña en la forma de escribir en la forma de escribir en lo que querés decir en cómo armás la melodía hay algo que siempre me digo que es un patrón que te acompaña pero en este disco bueno después cuando lo escuche me dirás si es lo que estabas esperando pero hay temas que tienen la guitarra bien al frente y son por ahí composiciones que rescaté que son viejas por ahí tienen un poco que ver con eso que las traje acá para darle forma con este nuevo disco pero tiene esa cosa muy de ciclotímica va variando mucho y el primer adelanto tantas cosas buenas sí es como muy pop y nació también del proyecto Ocupas era una canción que iba a estar en una escena cuando ellos se escapan del doque que están con el filetero y con la radio puesta y yo se me ocurrió originalmente no sé qué había pero le dije a Bruno estaría bueno que suene una canción tipo Aspen entonces compuse una cosa así con muy pop con una base bien medio Mac Jackson medio T for Fear y toda la canción giraba eso al final no quedó quedó otra y la llevé para El Mató le dije estaría bueno hacer con El Mató una canción tipo Aspen porque ni siquiera va a sonar radial pero radial radial de otra época digamos conceptualmente rara y no le sé no sé cuán bien le fue digamos no sé cuán bien aceptada fue porque es algo muy siento que de nuestra infancia de esos ochentas que sonaban en la radio no de los ochentas que nos enamoraron a nosotros como los Pixie Jason Meritx Sonic Youth pero con los cuales también crecimos escuchando esa música entonces a mí me divierte eso como el concepto bueno ahora hagamos esto hagamos otra cosa más ruidosa hagamos una cosa con una base más electrónica o una batería clásica tratar de darle las vueltas y divertirnos y explorar cosas nuevas que a veces gusta a veces no seguís haciendo todos los temas vos sí hago la mayoría de las canciones hay algunas que hace Gusti algunas Gusti hacen una base y yo le pongo la melodía arriba hay una canción del disco que es Gusti hizo la base el riff y la armonía yo le puse la melodía y la letra a ver qué te parece lo escucharás o ya tarde después te llamo ya me divorcié nos vemos en navidad nos recontamos con la familia gracias Santiago por haber venido por favor placer nada bueno espero el crucero espero la invitación al crucero invitame cuando salga el crucero nacemos el crucero me mató sí y ahí hay que lograr los primeros discos como el crucero por favor desvíenme mirando mirando la comida sanfía no creo que esté hecha con amor no importa hoy celebraremos como familia que más o menos sigue como quiero yo más o menos bien 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 Gracias.